Salieron de madrugada Soñan cantar de dos años Y van a ser dos jornadas A los besos y caballos Las fiestas se celebraban En el rancho del Vidalio Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba Las palabras de viejo A divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos de la presintieron Como les dijo su padre Cuando en el rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Volviendo tras los cacares Abrieron todos el fuego Si matan los cobardes Cuando se acusa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y los caballos Como toda su fortuna Malmante a veces en cuando Va a visitar las tres cumbas Las tres cumbas Compartan los cobardes